Sonar y Tito Asfura, precandidato presidencial por el Partido Nacional, calificó como una desgracia el conflicto entre Honduras y Estados Unidos por la denuncia del Tratado de Extradición, advirtiendo que esto podría afectar a miles de hondureños en Estados Unidos, que envía remesas vitales para muchas familias en Honduras. Asfura destacó que más de dos millones de hondureños en Estados Unidos representan alrededor del 29% de la economía del país, con remesas anuales que suman cerca de 10 mil millones de dólares. Advirtió que las tensiones podrían tener repercusiones negativas en el comercio y en la vida de los hondureños en el extranjero.